hola buenos días vamos a continuar con las clases de computación en sexto de primaria recuerden que ahorita estamos recapitulando temas que a lo mejor fueron puntos débiles de los de esos temas que vimos anteriormente uno de los temas que aparte considero que a lo mejor en base a los resultados se les complicó a algunos no a todos pero vamos a reforzar todos este tipo de clases fue el de los botones de acción recuerden que ahorita estamos viendo lo que la aplicación de power point que nos permite crear presentaciones electrónicas vamos a meternos vamos a crear una presentación de tal manera cerrar esto de tal manera que ahorita vamos a crear vamos a poner el diseño en blanco vamos a crear unos botones de acción que nos permitan navegar entre estas diapositivas y muy bien ahora aquí lo que vamos a hacer primero recuerden que vamos a irnos a donde está la cinta de insertar y aquí en esta vamos a irnos aquí al grupo de ilustraciones y se encuentra lo que es formas y al final de la lista encontramos lo que son los botones de acción recuerden que los botones de acción nos permiten crear ciertas acciones como el nombre lo indica simplemente con pulsar sobre ellos es una especie de hipervínculos si lo podemos ver de alguna forma nada más que viene de una manera mucho más sencilla para que podamos crear muy bien ahorita lo que vamos a hacer es sobre esta diapositiva vamos a crear el botón de inicio de cuando toda acción de inicio ya lo había dicho nombre y vamos a dejar que se quede igual y también vamos a agregar el botón de acción de atrás para que nos podamos regresar de manera manual y el de enfrente vamos a irnos al frente ahora lo estoy haciendo de esta forma porque simplemente después vamos a irnos a duplicar diapositiva y vamos a duplicar otra diapositiva y aquí vamos a poner a lo mejor vamos a ponerle aquí uno dos para que me lo detecte agregue vamos a crear un hipervínculo ahora aquí vamos a crear vamos a poner un diseño que nos permita título y objetos y aquí vamos a poner diapositiva 1 diapositiva 2 y diapositiva 3 sobre estas vamos a crear vamos a poner aquí botones de acción ustedes van a crear un archivo similar a este solamente que ustedes lo van a hacer con 5 diapositivas pero va a ser lo mismo que yo estoy haciendo muy bien vamos a crear aquí mismo hipervínculos y aparte ya estamos manejando los botones de acción que ya están funcionables ahora si se fijan aquí en esta me va a sobrar este porque no va a haber una diapositiva posteriormente después de esto entonces vamos a borrar eso ustedes van a hacer lo mismo en la última diapositiva que vayan a utilizar muy bien vamos a crear vamos a seleccionar el texto para crear el vínculo a las otras diapositivas vamos a mandarnos aquí donde dice vínculo el lugar de este documento es indispensable muchas veces esta parte es donde dicen pierden el control dice no encuentro cómo acceder a las diapositivas aquí es el truco y vamos a seleccionar aquí dice la 1 por eso fue que les puse los nombres ya tengo una funcional vamos por la 2 hacemos lo mismo y vamos a hacer lo mismo con la 3 y ya están creados mis vínculos vamos a ponerle un diseño para que se vea un poquito más vistoso más estético esto como se vería así está bien pero vamos a cambiar el tamaño porque esto casi no se ve y vamos a cambiarle color ya está y vamos a ponerle una sombrita y también vamos a cambiar el tamaño porque sea más grande que el título esto demás sí se me agradó cómo se vio excelente ahora sí vamos a vista de presentación y va 1 aquí está me regreso al inicio diapositiva 2 puedo avanzar a la 3 me puedo regresar puedo regresar a la 1 me voy al inicio directo y diapositiva 3 entonces si se fijan están funcionales ustedes van a hacer lo mismo que yo hice pero recuerden que ustedes con 5 en lugar de hacer 3 diapositivas vinculadas con sus botones de acción correspondientes ustedes van a hacer lo mismo pero con 5 diapositivas eso sería todo por esta clase recuerden que estamos recordando hasta pronto y que tengan un excelente día un excelente día